¡Suscríbete! La primera emisión, la gente que recién se está levantando, la gente que siempre está pendiente día a día de toda la información de una manera, de un modo que nosotros enviamos con mucho cariño, mucho aprecio y mucha consideración para todos. Claro que sí, lo más importante, oigan, y estén muy atentos porque más adelante, en breve, tendremos una interesantísima entrevista con el ingeniero Holbach Muñetón. Él es presidente de la Federación Nacional de Cámaras del Ecuador, de Turismo del Ecuador, así que estén muy atentos porque ya que es feriado, yo sí quisiera saber, y entre las preguntas que tengo, es conocer de qué manera la crisis en el país afecta al sector turístico. Así que este y otros temas los vamos a abordar con él. ¿Qué te parece? Claro que sí, me parece muy bien, están en pendientes entonces, pronto, pronto, en unos breves minutos, aquí, esta entrevista. Y nosotros vamos a seguir informando, mi querida. Ok, adelante. Detienen a un hombre acusado, nada más y nada menos, de asesinato. Bárbaro, en todo caso, tenemos todos los detalles, presten mucha atención. Este sujeto es identificado como el autor de los disparos que acabaron con la vida de un hombre. Hecho registrado días atrás en un bar ubicado en el sur de Guayaquil. Su captura se efectuó durante un operativo. Se procede a la detención del ciudadano Carlos Erick, de 31 años de edad. Supuesto o posible sospechoso de los incidentes que suscitaron el 14 de abril en este bar clandestino. El hombre registra dos detenciones anteriores, una en el 2011 por tráfico de drogas y en el 2014 por secuestro extorsivo. Familiares del fallecido piden todo el peso de la ley para el acusado. Solamente que le den los años que le tienen que dar, porque no es el primer delito que ese hombre comete. No fue un perro que mató, no fue un animal que dejó ahí tirado, es un ser humano, un padre, un esposo, un hijo. Por otro lado, la policía detuvo a este individuo en el sector de los esteros en el sur. El sujeto se encontraba armado a bordo de esta moto. El vehículo había sido robado minutos antes y el arma utilizada para el delito. Se encontraba armado, él ya le tenemos también reconocido por algunas denuncias. Es el que se encargaba de realizar los robos de motocicletas en la parte del circuito Malvinas Sur, en la cooperativa Dignidad Popular. El dueño de la moto se acercó a la fiscalía para formalizar la denuncia. Me encierro en la cooperativa Dignidad Popular por seguir con él y lo que pasa es que él ya andaba armado y me dio un cachazo en la cabeza. Me tiró al piso y se me llevó la moto. El sujeto registra antecedentes penales por robo. En otro caso, capturan a un supuesto microtraficante de drogas en el sector de la Juan Montalvo, norte de la urbe. El sospechoso, quien registra varias detenciones, se movilizaba en moto. Como resultado del operativo se ha procedido al decomiso de 12 cápsulas de heroína, que en el mercado se produce un aproximado de unas 1.200 dosis de heroína. Informó Jorge Salazar. Amigos televidentes, con cada feriado resurge, reaviva la esperanza de quienes conforman la industria del turismo en el Ecuador. Hoteleros, operadores turísticos, propietarios de restaurantes y demás que realizan esta noble actividad. Se ven muy entusiastas, pero ¿hasta dónde y cuál es el verdadero impacto que tiene cada feriado? ¿En este sector lo promueve, le favorece, lo fortalece o no? Es lo que le vamos a preguntar a nuestro invitado de esta mañana, el ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador. Holbach, qué gusto que nos acompañe esta mañana. Buenos días y bienvenido. Se habla mucho de la crisis en el Ecuador, de la crisis económica. ¿Qué impacto tiene y hasta dónde esta verdaderamente golpea también al sector del turismo en el país? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, la crisis ha impactado en un país que tenemos en 2018 un crecimiento más o menos de 1% y podríamos ver una curva de aprendizaje en este feriado bancario, en este feriado turístico que se ha hecho el año pasado. Por ejemplo, el 38% viajó el primero de mayo, ocupación hotelera. Hoy día se cree que vayamos a tener un 38% nomás de ocupación hotelera a nivel nacional. Para el 24 de mayo se cree lo mismo. El 24 de... en Navidad, 24% de ocupación hotelera. Un 10 de agosto del año pasado, 52%. Carnaval arranca con un 45%. Ya tenemos unas estadísticas de un año. Yo creo que es momento de sentarse y ver cuál ha sido la problemática, qué ha pasado. ¿Y cuál es la visión o el diagnóstico que ustedes tienen? Ya, ahí voy. ¿Funcionó el calendario? Sí, funcionó. Pero la situación económica golpea al sector turístico. Hay incentivos para viajar. La gente, ¿qué es lo que dice? El dólar válido. Mi valor del dólar. Mi... sienten, lo perciben, que el dólar es más provechoso, más efectivo afuera que aquí adentro. Porque lo sienten y lo perciben que aquí viajamos caro. Cuando existe la crisis, ¿verdad? Eso obliga a que quien ofrece un servicio busque la manera de ser más creativo para de todas maneras captar, en este caso, al turista, ya sea nacional o extranjero. En ese sentido, ¿de qué manera buscan compensar esa inversión en mejorar sus instalaciones hoteleras, en tal vez ofrecer un menú más completo para las personas que quieren degustar de nuestra deliciosa gastronomía y no morir en medio de esta situación tan dura y tan difícil que nos ha tocado enfrentar a los ecuatorianos? Bueno, Luisa, el empresario, creo que todos los empresarios en todas las actividades tenemos que ser magos porque nuestros costos operativos y en el sector turístico son altos. Pero la ocupación hotelera ha disminuido. Y ha disminuido, ¿por qué? Justamente por la falta de liquidez, por el tema económico. Entonces, nosotros podemos decir, de repente, un feriado, estamos aquí 24, 30% de ocupación hotelera. Cuando dicen, ¿por qué en otros países marcas de hoteles tienen precios más económicos que los nuestros? Sí, tienen costos operativos altos, pero tienen una ocupación de repente del 90%. ¿Cuál es la solución o lo que ustedes proponen o plantean desde la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador para, de alguna manera, compensar lo que está pasando? Bueno, nosotros hemos pedido el control de la informalidad. Ok. Ya, las plataformas Airbnb que no pagan nada, en cambio nosotros pagamos todo. Se ha pedido más a las autoridades que puedan coordinar más con nosotros. Ya. Eso también. Incentivos, no solamente para la inversión extranjera nueva, sino para los que ya hemos estado aquí varios años. ¿Qué incentivos hay? De repente, cero IVA en sector hotelero formal. O sea, que llegue el turista nacional y extranjero, una manera de incentivar que viajes y no te cobremos IVA. Ahora, mito o realidad, ¿hasta dónde, verdad, al turista extranjero, al asiático, al europeo, al estadounidense, le resulta mucho más económico y más fácil recorrer el país que al propio ecuaterráneo nuestro, que al turista ecuatoriano? No, no creo. Yo creo que más bien estamos, tenemos que pensar en todos, en el extranjero y en el nacional. Ok. Y comenzar a apuntar y a promocionar el país también en el exterior. Eso es un tema que no se está haciendo. En este momento tenemos más o menos un millón y medio de turistas. ¿Y eso funciona si se lo hace apropiadamente? Por supuesto. Por ejemplo, yo cogería, sabemos que mi mejor cliente, hablemoslo así, mi mejor cliente es norteamericano, que entran 340 mil norteamericanos, que deja 600 millones de dólares al país. Ok. El poco recurso que tengo para promocionar apunto a ese país. Porque en este momento el número uno está Venezuela, el número dos Norteamérica, Colombia, Perú, España. ¿Hasta dónde otro factor, que no sé, pregunto si de una u otra manera también afecta o impacta al sumado al tema de la crisis económica, el tema de la inseguridad, también afecta al sector del turismo? 100% afecta y con mucha pena, tengo que decir, justamente hace unos días, 5 días, a unos turistas japoneses, tailandeses, fueron asaltados en el cerro, heridos, tenían sus pasajes para Galápagos, cerraron todo y se regresaron al país. El protocolo de la policía funcionó al 100% porque son muy bien atendidos, tienen patrulleros, los asisten, pero no querían saber nada, se querían regresar del país. Entonces este es un trabajo que hemos hablado con la policía, la policía los detiene al sospechoso, al ladrón, pero luego está en la calle. Entonces es un trabajo sin fin, que nunca termina. Entonces eso también es un problema, porque eso nos detiene, no es que estos temas no pasen en otros países, pero siempre hay que minimizar los riesgos, porque un turista que pase algo grave afecta a nivel internacional. Tiene un efecto multiplicador y le dicen, hey, no vayas para allá porque te pueden asaltar o porque va a haber problemas. No, y crece en el problema, o sea, vas... Lo magnifica. Vas, llegas y te mataron, o sea, no, y no es así. Ahora, otro punto, porque tenía algunos temas. En el caso del turismo interno, del turismo nuestro, ¿qué tipo de campañas se realizan o se fomentan en el país, a efectos de poder tener un turismo responsable, por parte del turista ecuatoriano? ¿Por qué pregunto esto? Porque, vamos a suponer, viene la temporada de playa, entonces vienen, pues, los dirigentes del tema del turismo y dicen, vengan, visiten nuestras playas, pero ¿qué ocurre? Indistintamente de cualquiera de las provincias del litoral ecuatoriano, que ofrecen al turista sus playas, su rica gastronomía, pero va el turista nuestro, ¿verdad? Y llega a la playa con ollas, sartenes, tarrinas, fundas plásticas, a hacer sus necesidades biológicas en el mar, y resulta que al otro día tú ves la playa y dice uno, ¿qué pasó aquí? Por el amor de Dios. O sea, por un lado se pide fomentar el turismo, vengan, visiten nuestros lugares, nuestras zonas turísticas, nuestras hermosas playas, pero por otro lado, si bien el turista va a dejar el dinero porque se tiene que hospedar en un hotel, porque va a un restaurante, pero por otro lado no cuida, pues, el atractivo turístico nuestro. A ver, Luis, ahí pasa algo que, de repente, los datos nuestros no concuerdan, porque me dicen, ¿cómo estuvo el turismo en tal feriado? Le digo, de repente estuvo al 60%, pero yo he visto las playas repletas, no había... Efectivamente, ese es un turista que va y regresa, nada más. Se está trabajando, pero ahí falta la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, y es lo que yo he dicho. ¿Y ustedes han tenido acercamientos en ese sentido? O sea, apertura hay, acercamiento hay, todo eso hay. ¿Qué está fallando entonces? Falta sustentable y sostenible, esas palabras, y trabajo en equipo. Es decir, que no se ha flor de un día, es decir, hoy hacemos la campaña para este feriado y después nos olvidamos. Sí, yo creo que hay que ponerles a veces a alcaldes, no en la ciudad de Guayaquil, pero a otros alcaldes fuera de Guayaquil, hay que ponerles una cámara, porque cuando hay una cámara, trabajan. Se van las cámaras, se van los periodistas, ya no trabajan. Bueno, esperemos que ahora estos electos recientemente, pues, funcionen al 100% en todo el tiempo. Así es, y yo creo que hay que pensar siempre a largo plazo, tener una hoja de ruta, tener una planificación, que muchas veces no la veo, y como usted dice, vengan a la playa, pero ellos no saben ni cuántas personas, cuánto es la densidad, cuántas buses pueden llegar, cuánta gente pueden llegar. Ok. Otro detalle importantísimo es el hecho Holbach en cuanto al tema, pues ya hemos hablado de la inseguridad, hemos hablado de la crisis económica, hemos hablado de la importancia de hacer un turismo responsable. Cuando el Ejecutivo decreta de manera sorpresiva un feriado de un día, le dicen hoy es feriado, como recientemente, en el caso del Día del Trabajador, ¿qué repercusión tiene eso? ¿Va a fomentar, va a fortalecer, ayuda al turismo, o como decían los empresarios, sobre todo en la empresa privada, un país que está en crisis, ¿cómo entender que deje de trabajar un día ordinario porque sí? ¿Cuál es su visión? No la entendemos, no la entendemos porque primero tenemos que, necesitamos trabajo, necesitamos trabajar. Todo siempre se ha dicho, tenemos que ser planificados, sea pedido, cuentas claras, camino claro, transparente, y que tú de la noche a la mañana ya tengo yo un calendario, el día de hoy era el feriado, y de repente me dices, va a ser el primero de mayo, después me dices, va a ser hasta el mediodía, después me dices, va a ser el día completo, y si quieres trabajar, paga tú. O sea, oye, ¿qué estamos viviendo? Esto no es cuestión de que de la noche a la mañana dos personas, estamos hablando que somos 17, más o menos 17 millones de ecuatorianos, entonces tú no puedes cambiar de la noche, esto fue un desastre. Si usted me pregunta así, con una palabra, un desastre, esto no podía ser. O sea, ¿esto no ayuda al fomento del turismo? No, no ayuda, y esperemos, el último feriado dinamizó 44 millones, el último feriado. ¿Cuánto se proyecta que sea este? Yo calculo que puede ser lo mismo o menos, pero es que nosotros no manejamos esas cifras, las recibimos las cifras, pero por eso yo decía, hay que coger y ahora sentarse con la curva de aprendizaje del año pasado, el 2018, bueno, ¿cuánto me generó el primero de mayo? 38% de ocupación hotelera, significa más bien, elimino ese feriado, lo dejo porque sabemos que el primero de mayo los trabajadores, y con justo derecho, salen a desfilar, sea lunes, martes, miércoles, jueves y el sábado o domingo, ese día van a salir, así que olvidémonos de ese día. Gracias por habernos acompañado. No, no, está bien, porque es importante decir las cosas, hay ventos de que las autoridades pertinentes escuchen, ¿verdad?, y puedan, de la mano con los representantes, en este caso del sector turístico, tomar los correctos pertinentes. Navidad, 24% de ocupación. ¿No justificó? No justifica, por Dios, porque la gente respeta y además la gente no viaja, en Navidad que se queda, se queda su... Solo viajan aquellos que van a ver a su familia, pero el resto prefiere quedarse en su tierra. Yo, 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 para terminar, yo lo que sugiero es que sentémonos, veamos cifras, estadísticas, ya dejemos un poco de palabras, y no, vámonos a los hechos, a los números, a la estadística, al aprendizaje que hemos tenido. Holbach, muchísimas gracias por haber estado aquí presente en esta mañana, y, bueno, esperemos que lo que usted ha manifestado tenga eco en quienes tienen que precisamente trabajar de la mano con ustedes para, como bien señala, revisar, ver lo que ha pasado en experiencias anteriores y, en base a eso, ir haciendo los ajustes y correctivos para poder aprovechar mejor un feriado y que, de esta manera, pues, esa industria que no contamina la industria del turismo pueda crecer y florecer. Vamos a una brevísima pausa. Ha estado con nosotros Holbach Muñetón, presidente de las Cámaras de Turismo en el Ecuador, de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del país. Una brevísima pausa y ya regresamos con más en la noticia primera emisión. Se realizó la reconstrucción de los hechos en torno a la muerte de un menor por una bala perdida. Gracias, amables televidentes, por seguir en sintonía aquí en la noticia primera emisión. Y tenemos imágenes a propósito de la geografía ecuatoriana y del feriado, mi querida Luisa. ¿A dónde me quiere permitir ver ahora? Vámonos para Manta porque tenemos la playa del Murciélago en este preciso momento. ¿Qué es lo que sucede en el Murciélago? Una de las playas más bellas que existe en el Ecuador. ¡Mira usted! ¡Mira! ¡Qué lindo, oiga! ¿Ah? Eso es Manta, ¿verdad? Eso es Manta, la playa del Murciélago. Mira toda la infraestructura. Yo digo, crece a pasos agigantados, Manta. Un verdadero polo de desarrollo, por supuesto. Sobre todo porque, pues, ahí está la zona pesquera, ¿verdad? Correcto. Que genera tantas plazas de trabajo y genera mucha riqueza en ese sector del país. Y que, bueno, a pesar del terremoto, ¿verdad?, del 16 de abril del 2016, ahí está, imponente, aguerrida, Manta, la provincia entera de Manaví, levantándose desde las cenizas para seguir siendo ese ejemplo de ciudad, ese ejemplo del ecuatoriano, progresista, fuerte, aguerrido, trabajador. Muy bien, ahí está. Sol, arena y mar es todo lo que quiero ahora, como dice la canción. No, ya, pues olvídese de eso, porque aquí estamos trabajando. A trabajar. Pero le invitamos a que se requiere la vista, ¿no? Claro, y me toca sábado, me toca domingo y otra vez el día lunes. Muy bien. Bueno. Ahí estamos entonces, nos vamos a salir un momentito de estudio para irnos con quién, me quería, Luisa. Con Jorge Salazar, como cada mañana. Por supuesto, me sorprende que esté aquí, porque hasta donde yo conocía, Jorge Salazar, amigo, buenos días, un gusto saludarte. Yo ya te hacía aquí en un tour por Cancún. Sí, la camisa del feriado tiene, ¿eh? Por eso digo, pues yo no sé qué haces aquí, Jorge, o es tu doble. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, querida Luisa, José Luis y amigos. Y disculpen, no tengo buen retorno. No escucho bien si de repente formuló alguna pregunta. Les informo, estoy ubicado en los exteriores de la terminal terrestre norte de Guayaquil para informarles que aproximadamente mil elementos de la autoridad de tránsito municipal están distribuidos en diferentes sectores de Guayaquil, unos realizando operativos de control como es este caso. Un piquete de uniformados se encuentran apostados en los exteriores de estas instalaciones, realizando un operativo de control para que las personas que tienen pensado viajar y salir de la ciudad por este sector sean sometidas a esta revisión. Y de esta manera evitar siniestros durante estos tres días de feriados. Conversamos con el general Luis Lallama. Buenos días, estimado oficial. Recuérdenos que se está controlando en este punto de Guayaquil. Bien, buenos días. Nosotros por este inicio de feriado estamos haciendo un control, en primer lugar, en los terminales terrestres. En este que estamos aquí, Guayaquil, y en el de Pascual. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No permitiendo que vehículos que no estén autorizados, hablamos de cualquier tipo de busetas, microbuses, que no tengan autorización para que no realicen el transporte inter o interprovincial. Que solamente lo hagan los que están autorizados aquí en la terminal terrestres. Ese es el control que hacemos, el contorno de aquí. Adicional a eso, pues también los servicios normales en Guayaquil. Es decir, nos hemos descuidado estos servicios que se hacen en todo Guayaquil. Listo, de modo oficial, recomendaciones para las personas que vayan a viajar en sus vehículos particulares, privados. Sí, en primer lugar, pues tienen que tomar, antes de salir, pues revisar la unidad o el vehículo en el cual se van a desplazar. Ver en qué condiciones están. Llantas, plumas, limpiadillos, miren que todavía llueve, las luces. Es decir, chequear el vehículo antes de salir. Y adicional a eso, sus documentos personales, la licencia que tiene que estar vigente. Y también el vehículo que tenga la revisión técnica vehicular. General, ¿qué pasa con los expresos escolares y buses urbanos que quieran realizar los denominados tours? Ellos no están autorizados para salir. Ellos tienen que dedicarse al servicio normal para los que están autorizados. Los buses urbanos tienen que hacer su servicio dentro de la ciudad. Nosotros estamos haciendo controles en la salida, a la altura de la perimetral, por la Universidad del Pacífico. Tenemos un personal que está controlando precisamente este tipo de vehículos. ¿Cuál es el comportamiento del tránsito a esta hora en la ciudad? Bueno, hasta el momento estamos, no tenemos ningún problema. Usted ve que tenemos personal en todo el contorno de aquí donde hay mayor movimiento en las avenidas. Y se está desarrollando sin ninguna novedad. Listo, ya para finalizar, muchos de los televidentes me imagino que tienen que estar preparando la piscinita para ponerla en los exteriores de sus casas, muchas veces en la calle. Esto se ve mucho en el sur y suroeste de Guayaquil. En este sentido, estimado general, ¿cuál es la recomendación? Recomendaciones a las personas que ponen sus piscinas en determinados sectores, considerando que bloquean la circulación vehicular. Así es, eso es necesario que la ciudadanía tome conciencia del peligro que se expone en ellos al poner estas piscinas en la vía pública, como también ponen en peligro a los conductores que van por ahí. Deben de ponerlo en un sitio seguro donde no genere este tipo de inconvenientes. Entonces, recordarles a la ciudadanía que la ley de tránsito sanciona a los que pongan obstáculos o hayan obstáculos en la vía pública, o pongan obstáculos en la vía pública, hay una sanción establecida en el COIN de la ley de tránsito. Entonces, no lleguemos a esos extremos. Lo importante es la seguridad. Es decir, no exponerse a que cualquier conductor a la final no se percate de la presencia de esta piscina y vayamos a tener accidentes que lamentar. Eso hay que evitarlos. Muchísimas gracias, general Luis Lallama. Ya escuchamos. Por favor, a divertirse con mesura, con prudencia durante estos tres días de feriado. Acá está la ATM, evitando que se registren accidentes de tránsito. Pongamos también de nuestra parte y vamos a divertirnos, pero sanamente. En mi caso, realizar actividades domésticas, aprovechando estos tres días. Entiendo que Luisa tiene planificado viajar. Ahora sí, en esta ocasión, dejando la broma, Luisa, la felicito. Me enteré que va a recorrer Europa durante estos tres días de feriado. Felicitaciones. Oiga, mi querido Jorgito, buenos días. Ante todo, yo me imagino que es el clon de Jorge Salazar, porque en cambio, a mí me habían contado, ¿verdad?, que usted tenía un tour planificado en Cancún. Y que iba a recorrer buena parte de la costa mexicana, que iba a estar también por Acapulco. Entonces, yo me imagino que usted es el hermano gemelo de Jorge Salazar, porque Jorge está en Cancún. Yo soy como el chavo del ocho. Todos viajan a Cancún, menos yo. Yo me quedo nomás, Luisa. No hay presupuesto. Ah, ya. Está bien. Oiga, pero ya se ha puesto la camisa de feriado, pues esa mertiolate que le gusta bastante también al productor. Se lo ve bastante bien, ¿eh? Dice José Luis que se la preste, que le preste su camisa. Bueno, ahí está. Mejor se fue. Mejor se fue, dijo el hombre. Aquí nos viene a cuentear que va a hacer las tareas domésticas. Es puro cuento. ¿Usted cree que con esa camisa dominguera de feriado el hombre va a ir a hacer la limpieza, a Barrera y a cocinar? Nada que ver. Bueno, pero ahí están las recomendaciones, Luisa. Sí, eso sí. Del caso, ¿no? Nada en exceso. A divertirse sanamente. Claro. No andar corriendo. La gente coge y se mueve como un loco en un carro. Entonces, todo con mesura, todo con tranquilidad para que puedas llegar bien a tu lugar de destino. Enhorabuena. Importantísimas recomendaciones. Aquí, por ejemplo, la gente de la noticia a primera emisión, no tenemos nada planificado en especial. Lo único que vamos a hacer sanamente es aceptar la invitación de José Luis a los craps porque de aquí nos vamos en masa. Chicos, prepárense. Chiquilín, Bayron, Loreley, Walter García, Vanecita, Gustavito. ¡Ey! ¿A dónde se va? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Quién va también? La tía Eulalia también. Todo el mundo viene. Oiga, venga para acá. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Usted se comprometió públicamente. Y usted es un hombre de palabras, un caballero. ¿Ah? ¿A comer? Oiga, nos vamos todos. ¿A comer? Incluso hemos estado esperando con ansias esa cangrejada. Estamos, estamos, estamos. Estamos en la planificación. Lo que pasa es que hay que trabajar bastante el día de hoy, el sábado también, el domingo también, pero... Para poder pagar la factura de todos los que vamos a ir. Imagínate tú. Está bien, está bien. Vamos a venirnos para Riobamba, nos vamos a ir para Machala. La esperanza es lo último que se pierde y nosotros seguimos esperando y confiando en la palabra devaluada de José Luis. No, oiga. ¿No es devaluada? No, no, no. A Eulalia le tengo miedo. No puede ser. A Eulalia le tengo miedo. Ya está bien. Pero ahí tengo que ver ahí cómo puedo hacer. Entonces, tranquilo. Cuadran las cuentas para que nos lleve a todos. Eso va porque va. No, no, basta, no. Ya, señor, basta. Pongámonos serios. El hombre es un hombre de palabra. Devaluada, pero de palabra. Va porque va. Ok, va porque va, va porque va. Oiga, lo que sí va es más información, pero una información triste, lamentable. Y es que un cuerpo no identificado y en avanzado estado de descomposición fue hallado en la parroquia Puerto Gelí. ¿Dónde es esto, mi estimado José Luis? Esto fue en el Cantón Santa Rosa, provincia del Oro. Tenemos todos los detalles a continuación en la siguiente lección. Flotando en medio del manglar del sitio Los Tamarindos de Puerto Gelí y del Cantón Santa Rosa, fue hallado parte de un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición. No tiene piernas, no tiene brazos, solo está la parte del toro, la parte de las piernas. Se le ve flotando, no se le ve que tenga ninguna marra a simple vista. Fue un cangrejero del lugar que al regresar de su jornada diaria, se encontró con un bulto y al revisar para saber de qué se trataba, se llevó el susto de su vida al percatarse que era un cadáver. Inmediatamente avisó a sus compañeros y alertaron al ECO 911. Yo vi así pensaba que era un perro y no, pues tenía el cráneo de uno y no me conformé con ver, sino que me acerqué más y ya para ahí le vi esto, sino que estaba sin nada de ropa. Agentes de la DINASED y elementos del cuerpo de bomberos rescataron el cadáver y lo llevaron hasta la orilla. Por el estado que presenta, se presume que tiene cuatro semanas de muerto. Por el estado no se puede reconocer, solo se ve que es hombre, por la fisonomía y por la forma calavera que se encuentra del cadáver. Los restos fueron trasladados hasta el Centro de Ciencias Forenses para las respectivas pericias de ley que ayuden a su identificación. Desde Santa Rosa, informó Karina Valdivieso. Oiganme, Luisa, y amores excelentes, presten atención a la siguiente nota. Escuchen con atención. A ver. Una mujer fue detenida por intentar, ¿sabe qué? Vender a su hijo. No, 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 no puedo creerlo. Oigan, bárbaro. Pero, pero sí, sucedió. Y nada más ni nada menos que se produjo en el sur de Guayaquil. Veamos. Se trata de una mujer de nacionalidad venezolana quien, por razones aún desconocidas, habría intentado comercializar a su hijo de seis meses. La supuesta finalidad de vender al menor se produjo en la maternidad del Guasmo, sur de Guayaquil. La señora que había dado a luz recientemente es de nacionalidad venezolana. No concuerda, las versiones no concuerdan tanto de la una parte como de la otra parte. Es así que se realiza el trámite petiente y posteriormente la autoridad en audiencia dispondrá lo que en derecho corresponde a la comunidad anteriormente. La ciudadana, que habría intentado comprar a la criatura, también fue arrestada. El niño recién nacido está en una situación de riesgo y vulnerable por su condición de recién nacido. Se le va a dar todo el apoyo pertinente. Se le hizo el abordaje, se lo lleva en este momento para que sea valorado por un médico. El abogado en libre ejercicio, Carlos Lastra, se refiere al caso en el marco de la ley. El Código Orgánico Integral Penal estipula este delito como trata de personas. Según los artículos 91 y 92 del mismo cuerpo legal, el 91 es muy claro y expresa que las personas que traten de comercializar, vender, para cualquier fin a una persona, merecen una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Ambas mujeres fueron puestas a órdenes de la Fiscalía para en las próximas horas ser sometidas a una audiencia de formulación de cargos. Informó Jorge Salazar. Bárbaro, me cuesta creer que una madre pueda intentar vender a su propio hijo. Increíble. Es que no sé cuáles sean sus motivos, sus razones, pero creo, desde mi humilde punto de vista, que nada justifica, ¿verdad?, el que quieras como si se tratase de una mercancía, comercializar o vender a tu propio hijo, a ese hijo que llevaste en tu vientre, que sangre de tu sangre y carne de tu carne, al que deberías cuidar, proteger, velar por él, protegerlo, protegerlo muy cerca de ti, evitar que cualquiera intente hacerle daño, pero no, muy por el contrario. Parece ser, no sé cuáles sean las razones, si el tema era económico, porque dices, chispas, estamos en crisis, José Luis, aquí no me queda otra que vender a mi muchacho. Yo creo que la crisis más grave es la de valores. ¿Cómo se está deshumanizando la gente? Y sobre todo en el caso de esta mujer, que Dios la perdone, porque eso no se hace. Claro que sí, que Dios la perdone y que sean las autoridades, la justicia, ¿no?, que la castigue, porque en realidad tiene que marcarse un precedente. No puedo concebir una situación de esta, ¿no?, algo que se está formando dentro de tu vientre, de tu ser, de poderle dar, o transmitirle ese cariño, ese amor que se va desarrollando en el momento que va creciendo dentro de tu, de tu, de su barriga, este ser que es tu hijo. En realidad, me parece que puede inclusive existir algún tipo de desequilibrio mental, porque no, no está dentro de los cabales, los cánones normales, los valores, los principios, los preceptos, y lo haces tan fácil, poder ver como una funda de chifle, como una funda de mango, disculpe que sea así tan directo, tan drástico, y tan fuerte, pero prácticamente así es como lo está ofreciendo una madre, digo entre comillas, a su hijo. Y esta señora también que quiere comprar, imagínate tú, ¿qué será? Como baratía, a ver, pasa, dame un niño, es que no entiendo. Toma tanto, ¿cuánto me das? ¿cuánto te ofrezco? ¿tanto vales? ¿tanto te doy? No, de ninguna manera, se trata de un ser humano. En todo caso, y con esto concluyo, mi comentario, tal vez agregar, cómo los animales, en cambio, nos dan grandes demostraciones de amor por sus crías, ¿ah? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto en estos documentales de National Geographic, cuando una leona, por ejemplo, está parida y tiene a sus cachorros, a sus crías, ¡ay! No te atrevas, pero ni a mirarlo, porque es capaz de defenderlo con uñas y dientes, y no te vayas muy lejos. Cuando una perrita, cuando una gata, pare, ¿verdad? Tampoco son muy celosas con sus crías, no permiten que nadie se las arrebate, ni que las cojan para mirarlas, ni para asobarlas, pero mira tú, en cambio, esta señora con su criatura, ofreciéndola al mejor postor. ¡Qué lástima! ¡Vámonos a una pausa, José el México! Sí, señor, ya regresamos con más aquí en la noticia primera emisión. Ya venimos. Cámara captó el accionar de un sujeto cuando se llevaba objetos de un domicilio. de un domicilio en la cooperativa Sergio Toral al norte de Guayaquil. Según los afectados, el sujeto ya habría entrado a robar en reiteradas ocasiones en los últimos cinco meses. No era la primera vez, estaba cebado. Imagínate, veamos. ¿Con qué permiso te sacaste eso? ¿Con qué permiso te sacaste eso? Este video fue captado en el instante en el cual el individuo ya se encontraba en el patio de otro domicilio, portando una estructura de hierro. Al ser descubierto, fue obligado a devolver lo que se estaba llevando. Así como te la llevaste, ven a cruzarla. Así como te la llevaste, cruzala. Esos fierros eran parte de los últimos objetos que logró sustraer de la vivienda. Según los afectados, durante cinco meses se llevó todo lo que había en su interior. Me llevaron todo, todo, todo de mi casa, cocina, tanque de gas, colchón, televisor modular, unas mesas metal y de acero inoxidable que tenía, todo, todo, todo. La casa mía estaba así, y lo último que estaba llevando porque ya no tenía que llevar de adentro del cuarto, se estaba llevando las vigas de amarre que estaba en construcción en mi casa. Como mi esposa se enfermó, entonces salimos nosotros a vivir a otro lado porque teníamos que operarla a ella y todo eso. Entonces, para que nos quede más cerca, salimos a vivir a otra parte. Y eso fue aprovechado por el ciudadano quien a su vez es el vecino que habita en el terreno ubicado atrás de la vivienda. Claro que las ha vendido que incluso dice que la viga la vendió en dos dólares y así y las otras cosas también pues las ha vendido así porque dicen que es consumidor. Moradores del sector preocupados por la situación se encargaron de dar cacería al ladrón hasta que se sorprendieron cuando observaron de quién se trataba. ¿Por qué robas si uno cuida tu casa? Uno, uno está viendo que no te roba y tú vienes a robar aquí. Y me llama para pedir autorización para adentrar a acogerlo al tipo. El implicado fue entregado a los agentes policiales quienes lo trasladaron hasta la Fiscalía de Flagrancias. Informó José Morales. Qué pena José Luis mira lo que se expone la gente ¿verdad? por ir a buscar lo que no tiene guardado es decir entrar a robar ¿verdad? entrar a intentar apropiarse de los artículos que hay en este caso en la vivienda de la ciudadana que hace la respectiva denuncia y lo más triste es que yo te aseguro que esa persona que es un hombre joven seguramente debe haber estado bajo los efectos de alguna sustancia extraña ¿verdad? porque ¿qué puede llevarse de allí? no se ven pues obviamente cuestiones de mucho valor sin embargo de mucho valor económico pero sin duda sí de gran valor para la persona que allí habita ¿verdad? porque obviamente cuánto cuesta cada varilla de hierro en donde se está realizando esa construcción definitivamente este cada quien va construyendo va edificando con mucho esfuerzo y sacrificio pero ¿para qué? para probablemente venderlo a precio de gallina con peste e ir a comprar rogas es lo más probable y encima se lleva una golpiza a canjearlo lastimosamente así es muy bien vamos a seguir en la información mi querida Luisa claro que sí queremos contarles ahora que en medio del dolor y la impotencia los familiares de las dos mujeres halladas sin vida en un canal del cantón Bava en la provincia de los ríos exigen que estos crímenes no queden en la impunidad recuerdas el caso pero por supuesto las jóvenes trabajaban en un centro de versión nocturna una de ellas deja a cuatro menores en la orfandad de arriba 48 horas desaparecidas y tras confirmar sus temores los cuerpos inertes flotaron en un canal de riego en una hacienda bananera en el cantón fluminense Bava según los médicos ya que le hicieron que le habían metido la cabeza en el lodo para ahogarla porque tenía había salido lodo en el estómago y en la nariz también tenía lodo así el féretro de María José León Cabezas llegó a su domicilio ubicado en la ciudadela Bellavista eran las 18 horas y el dolor no daba ninguna tregua el cuerpo de su anida Diana Domínguez ingresó a su casa pasada la medianoche era una chica que era sociable tenía buenos amigos así de toda clase ¿no? 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 sí vivía con otra chica dice ¿no? sí ahorita sí era amiga un manto de misterio envuelve a este doble crimen ambas trabajaban en un centro de diversión nocturna y las investigaciones intentan aproximarse a las primeras hipótesis un rastreo le hicimos al celular y el celular sale que está botado por ahí por casi por chobo ¿eso lo hicieron cuándo? ayer ya pues ya sospechamos algo malo sus sepelios se efectuaron en distintos días en medio de la misma impotencia casa adentro informó Jorge Escobar y presten atención se realizó la reconstrucción de los hechos en torno a la muerte de un menor quien falleció por una bala perdida esto en Durandes tenemos los detalles presten mucha atención daban las 15 horas y de pronto elementos de la fiscalía llegaban hasta el polígono en donde habría ocurrido todo poco después llegaron agentes policiales, criminalística todo para empezar con la diligencia la reconstrucción de un hecho en donde habría perdido la vida un pequeño de 7 años todo se suscitó en el cantón Durand, provincia del Guayas claro, esta diligencia se la ha dispuesto ya hace más de dos semanas para que se pueda tener varios elementos no solamente para poder, por cuestiones de logística contar con todas las instituciones necesarias por ejemplo, he pedido incluso la colaboración de personal de la OIAD que cuenta con equipos tecnológicos como son los drones y reproducción en 3D personal de criminalística también con la presencia de los testigos luego de casi 3 horas llegaron hasta el domicilio en donde supuestamente la bala había impactado al menor tratan de determinar con exactitud como el proyectil recorrió tanta distancia se ha intentado hacer la diligencia de trayectoria balística que es muy importante y todo ello plasmarlo adicionalmente con un informe en 3D y que en los próximos días se llevarán a cabo más diligencias dicen que todavía tratan de esclarecer quieren tener con exactitud los detalles el paso a paso de lo que ocurrió el niño se desagarró el pecho y dijo ay mamá me duele y cayó desplomado mi mamá incluso estaba hablando por videollamada con ella y mi hermana dejó tirar el teléfono por eso que mi mamá se enteró porque ella decía que pasó, que pasó ella escuchaba desde el otro lado escuchaba todo lo que estaba pasando y poder tener la mayor cantidad de datos posibles recabadas dentro de los 30 días de instrucción informó Julio César Saona 7 con 45 minutos de la mañana ahora sí, que se arme el safarrancho no, que se arme ningún safarrancho no, 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 todavía no el safarrancho viene después primero vamos con los saludos de cumpleaños ah, eso sí, ahí están cumpleaños calientitos, cumpleaños calientitos Andrés Quijique, un año oye, ¿con quién está ahí? ¿con los abuelitos? Andresito, ¿están con los abuelitos? no, están con los papitos ah, ya, perdóneme, ya no veo bien la que no ve bien y está anciana soy yo no, tampoco se diga así ya, está bien, ya que no, hasta no ve bien ya ok, ya Lucianita García está cumpliendo un añito y está en los carros chocones Lucianita, qué gusto a ver, ¿quién me dice? ah, María Magdalena Ruiz 46 años desde Machala, María Magdalena qué bonito nombre, ¿eh? lindo, lindo, ¿eh? nombre bíblico desde Machala eso, ¿y a quién más tenemos? mire esa preciosura Ami Bulgarín tres añitos Ami, qué niña tan bella igualita a mi María Paula preciosa, Ami su María Paula es malcriada ¿qué? ¿cómo que malcriada? ¿qué le pasa? linda mi Ami linda mi nena felicidades aquí más tenemos Dolores Bermúdez tiene 70 años Dolores Bermúdez y el beso para Dolores Dolores, ahí está eso, qué linda Dolores, qué bella óigame, y aquí tenemos a este lindo gordito Nicolás así de ver si usted cuando era chiquito así de dentro de Chonchín Nicolás, qué lindo mi gordito hermoso un añito Nicolás muy bien, aquí más tenemos Charik Yaguno nueve años para Charik Yaguno felicitaciones felicidades oye y aquí ¿quién cumpleaños? Cruz León 67 años Cruzita y parece de 50 ¿y con quién está Cruz? con el papá me imagino porque ella se la ve bella joven y ese señor mayor debe ser el papá de Cruzita Cruzita felicidades qué linda y está junto a su papi buena hija ahí está Cruzita un abrazo y el beso para Cruzita ahí va Cruzita el papá no es el oso ya ahí está no es el papá sí es el papá hombre está muy mayor para ella ella está muy joven yo no me equivoco ¿qué le pasa? a ver ¿qué más tenemos? Dana Anchundia tres añitos desde Naranjal mire qué niña tan linda extraordinaria bella Coraima Cerezo cuatro años para Coraima mire su vestidito ahí todo lindo y aparece una princesa es una princesita qué linda Coraima y me encanta ese nombre ah diferente y aquí tenemos Rosita Cerna 78 años Rosita que Dios la bendiga sea la bella y hermosa seguramente ella está junto a su hijo que la abraza y la quiere mucho a Rosita hija hija qué lindas ambas ¿verdad? madre e hija claro que sí dele un abrazo a Rosita ahí está un abrazo a Rosita y un beso enorme eso ya está fue combo ese ese con todo Mayra Moreno 49 no no tiene 49 para nada yo le ponía 30 yo también guapísima Mayra hasta menos qué linda y el beso para Mayra Mayra te mando un besote eso qué linda y aquí aquí tenemos don Pepe Arana que está cumpliendo 66 años un abrazo fuerte para usted mi querido Pepe felicidades felicidades para Pepe Arana entonces aquí más tenemos Estefanía Moncayo 18 años para Estefanía Moncayo felicitaciones qué linda y aquí hay una bella niña Natalie Crespo que está cumpliendo 7 añitos de vida Natalie preciosa un abrazo fuerte para ti felicidades muy bien aquí más tenemos Daira Silva 29 años para Daira Silva que la cumple muy en Daira que linda Daira felicidades aquí más tenemos ahí tenemos a un niño precioso Axel Medina que está cumpliendo un añito mire lo que lindo Axel felicidades hola Axel Michelle Hurtado 15 años ahí está póngale la canción de 15 años eso eso felicitaciones felicita Osorio qué linda está de cumpleaños felicita un abrazo fuerte para usted corazón felicidades felicidades felicita oiga y ese campeón a ver Derian Rosado 11 años para Derian Rosado que está cumpliendo algo felicitaciones bueno y ahora si lo prometido es deuda que es lo que usted quería hacer a ver a ver póngale para todos los cumpleaños y porque el feriado va ahí el bebé bueno póngale a ver ahí lo quiero ver y qué pasó está cogiendo pista el hombre a ver qué pasó no pues no hay derecho señor qué le pasa lo deja aquí a mi amigo embarcado eso no era pues es lo que hay basta basta bárbaro vaya de retro vaya de retro vaya de retro vaya de retro parate gracias amables televidentes por seguir en sintonía acá su segmento preferido infragante donde pueden enviarnos las denuncias en imágenes también videos al 0969585650 claro que sí y ahí tenemos precisamente en pantalla un video que nos ha sido proporcionado por un televidente que es esto señor productor robo en ordenor uno mientras la gente descansa este delincuente que se cree Spiderman verdad ya se trepó por ahí y no importa lo que busca es lograr su objetivo mira tú como va agarrándose como Spiderman del balcón entró ya a la casa porque se ha dado cuenta de que los propietarios de esa vivienda han dejado el ventanal del balcón abierto si ves ahí está al más estilo de los vengadores de los avengers eso claro que sí esos son unos hiles al lado de por favor mira usted como hace ajá ya lo vas a ver como finalmente logra ingresar ahora no le importa incluso el riesgo que corre su vida porque imagínate donde trastabillea y da un mal paso y se viene para abajo terrible imagínate puede hasta hasta medio matarse o quedar malherido ahí aprendieron las luces y ahí sale rápido el hombre ahí se dijo el hombre pie polvorosa ¿dónde me repite fue esto? de Gordenor ¿en Gordenor? sí para que veas por eso es muy importante ¿verdad? colocar o instalar aunque se gaste un billetito pero vale la pena estas puertas de tijera cuando son estos balcones o acordeón le llaman claro exactamente puertas de tijera o acordeón y poner tu buen candado para que pues a ver esto es en Río Bamba ahí está el taxi se baja y atrás mire mire el círculo rojo vienen se acercan ¿los han venido siguiendo entonces? claro parece que ya los venían siguiendo habrán venido de algún banco sacando plata y ahí como dicen en el barrio los atarsanas eso ese el de la moto es el continche ¿no? el campanero eso los han venido siguiendo pobre gente pagó ¿ah? y en Río Bamba ¿qué es? creo yo que se supone que es una de las ciudades más tranquilas ¿no? de la cierta así es bueno pero es que la delincuencia no respeta absolutamente nada mira tú mira ese otro ajá el otro carro claro es que siempre pues en la moto van más rápido por supuesto ajá pueden manuebrar mejor y meterse en los recovecos eso bueno como usted diga señor productor asalto en Río Bamba y bien amigos pasemos a revisar rápidamente las cinco noticias más importantes del día fiscalía presentó el protocolo de entrevista forense mediante escucha especializada con lo que se pretende proteger a menores de edad que han sido víctimas de abuso sexual con esto se evitará exponer a los niños y adolescentes frente a su agresor y se realizó la reconstrucción de los hechos en torno a la muerte de un menor quien falleció por una bala perdida esto en Durán una cámara captó el accionar de un sujeto cuando se llevaba objetos de un domicilio en la cooperativa Sergio Toral al noroeste de Guayaquil según los afectados el sujeto ya habría enterado a robar en reiteradas ocasiones en los últimos cinco meses moradores de la comunidad de San Antonio de Pichinche intentaron castigar a presuntos delincuentes en esa localidad se han reportado dos casos en el más reciente cinco jóvenes se salvaron de caer en manos del populacho y circula en las redes un video del crimen registrado en Sauces 2 donde un hombre fue acribillado en momentos en que se encontraba con su miente en brazos y en presencia de su hija según las primeras indagaciones la víctima tenía antecedentes delictivos por lo que se presume que podría haberse tratado de un ajuste de cuentas muy bien y con esto ponemos punto final a la presente emisión de la noticia y también a otra semana más del mes ya sería entre abril y mayo es verdad mira tú gracias amables televidentes por habernos honrado con su sintonía sigan con nosotros pues lo que viene es la noticia en la comunidad disfruten de su peleado con moderación de igual manera para ti José igualmente muchas bendiciones mi querida Luisa que Dios te bendiga igual seguimos con la noticia en la comunidad